Jumbo Grill les trae el único asador del mundo con dos discos difusores de calor para que tu familia disfrute de sus alimentos sin grasa el asador Jumbo Grill asa sus alimentos de adentro hacia afuera conservando así todos sus nutrientes con Jumbo Grill asas tus alimentos rápido y fácil ahora Jumbo Grill y Mr. Tarros se unieron para dar esta gran oferta del día del padre por la compra de su Jumbo Grill lleve dos tarros que le ayudarán a conservar sus bebidas frías por más tiempo nuestros productos cuentan con patente totalmente registrada todo esto por tan solo 1.399 pesos mexicanos para mayor información deje su comentario